¿Qué chico? ¿Por qué agua dañan? ¿Qué es tu verdad? ¿Qué es tu verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es tu verdad? Porque hay tu verdad. ¿Por qué te preocupes mucho? ¿Por qué no te preocupes? ¿Por qué no te preocupes? Es porque no entiendo la posición que realmente te preocupes. ¿Y si aún no te preocupes? ¿Por qué no te preocupes? Por supuesto. ¿Por qué? 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 No te preocupes. ¿Por qué ok ahora? ¿Nos él no cycle. ¿Por qué no se preocupes? ¿Por qué no se preocupen, dolor? Sí, ya está. I already got the post-troning rock. Pero, no, 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 no. Pero, no, 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 no. Pero, no, 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 no. ¿Qué? No, no... I didn't sleep. ¿Por qué no he sleep? ¿Cuándo he ever? ¿Qué? ¿Verdad por gibt contenidos por debajo de ellos? Y quién pero hay? ¿Qué quieren? ¿ahdadchod啥? ¿y señal parement? ¡Oh! wow, aktion提 en Setias! ¿Estás local decisаете? ¡Mi�� Bahía! ¡Sus 1000 часa de schwonía! ¿Estás en Valle del Socios? ¡Ah, bueno! これ está muy bien! Y ¿entó qué llamas verdes? ¿,"Hungo, en Valle del 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 Valle What the hell was that? I don't know, I can't understand what the hell was that. Yo, get back to me when you learn a fucking language. Yo, get back to me when you learn a fucking language. Yo, get back to me when you actually learn a fucking language. Yeah. Hang on! Take a night, Walter. Thanks, Walter! I think it's up for fun. All nodes. And this is my fucking language. I mean, it's funny. I'm trying to get it. 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 Is there a mother or two? Oh, she's not a mother. Oh. New arms. Here's my wife. I think it's my wife. I'm trying to get it. I'm trying to get it. Yeah, I lost my legs. I want to get it. I want to get it. I'm trying to get it. I'm trying to get it. I'm trying to get it. Hey, what are you? It is so... Have a nice day again. ¿Qué pasa? Es como, ¿qué the hell? I had so many, might as well bounce them. Es muy triste que la gente se veía. Ah, porque, ya. El negocio está cerrado, pero el negocio está cerrado. ¿Dónde están los atreos? Oh, bueno, no sé. ¿Dónde están los atreos? ¿Dónde están los atreos? No sé. Oh, ok. Oh, ok. ¿Dónde están los atreos? No, no sé. Oh, ok. No sé. 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 ¡Gracias! WHAAAAT! Hey, where I come from, no the hell doesn't they call the lion car. So, what do you call him?! ¡¿Qué?! ¡Suscríbete al Minja! ¡Pero no lo agradezco por mi mamá! ¡Pero no lo agradezco por mi mamá! ¡Hey, I'm not educated, but I'm a lot of fun! ¡It's true! ¡Now, we closed the shelf, por ejemplo! ¡And we're not! ¡Suscríbete al Minja! ¡Ah, maybe we will! ¡No, no, no! ¡In fact, I can't hide a car with him! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Porque la night aún existía, no tendrías que se descanse de aquí, así que haz tu decisión. Either step forward and be drowned in your blood, or return back to your land of darkness. Pero si quieres ganar y sufrir la misma fate, pero si quieres ganar, entonces vuelve a la Dark Territoria. No, 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 no. The fight's over and your boss is dead. If you want to battle and die here with him, step up. But if you want to live, then go back to the Dark Territory. Oh, no, 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 no. I'm gonna hit you. This bastard's the Death Roof on this girl. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi estimación a los ¿ neutras? ¡Ah, su сумme! ¡Oh, ya luego se dijimos! ¡Bien, chúsica! ¿Qué es lo que pasa? Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. la venta ... ... ... ... ... ... No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Okay. No, no. Okay. No, no, no. No, no, no. Okay. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¡Señor de arriba! Yo, tengo tits en el canto que se usen. Ehm, bueno, ¡señor! Yo, el rey me no me haga nada. ¿Algo? Si, 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 si. ¿Para a ti? ¿Para? Deja que te ha dicho. ¿Para? No, ¿por qué? No, si, si, si. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es imposible? Contenido a todos los que hayan 31 de la orden. Tendrante, no hay nada. Pero tú y yo, como yo, en la noche, con los signos de distraer, se te dice que usar el arma de recalibra de la orden. En la última vez, 10 de la orden de la orden de la orden de la orden. Currently, 21 de la orden de la orden de la orden de la orden. Hay cuatro estacionados en la caja de la orden de la orden de la orden de la orden de la orden. Y cuatro están en control de la orden de la orden de la orden de la orden. ¡Gracias!